El día del terremoto Estábamos todos bien, cuando llegaron a las 6 y pico de la tarde, normal ya, cuarto para las 7, vino el desastre. Todo el mundo corría para todos lados viendo sus casas caídas, familiares, quedaban atrapados. Pero la suerte es la mía, todos estamos, digo, pero nuestras casas, la mayor parte de aquí en el barrio, están caídas, partidas, que no son habitables. Y tuvimos que coger nuestras carpitas y ponerlas al lado de nuestro terreno, porque nos quedaron cualquier cosita y teníamos que cuidarlas. Gracias que vinieron esta ayuda y estamos ahorita ya con el corazón un poquito más. Gracias, dormimos anoche en un techo. Y aquí estamos. Ya con otro ácido. ¿Y la huelita no vino? ¿Ah? No, para que no. El proceso de construcción nos trajeron el material, nos pusieron, nos trajeron los planos, ya nos explicaron. Comenzamos a cortar lo que era la caña. Fuimos cortando, fuimos armando, fuimos empernando. Y ha sido una cosa que no es tan, que decir, pesada, ¿eh? Una cosa suave, pero con las herramientas. Lo importante es las herramientas que tenga el maestro. Y ahí estuve presto. Yo en cualquier momento, alzocando, pasando una latilla, cortando. Y ha sido una cosa rápida. Y se ve que es bonita las casitas. Y aquí está ya la prueba, que está una hecha. Estamos construyendo las otras, que van más rápido porque ya les sabemos el diseño y vamos más rápido. La gente en el barrio, desde el otro lado, viene a observarlas. Y están muy bonitas. Dicen, muy bonitas. ¿Cómo puedo hacer? Yo ya les explico lo que tienen que hacer, pero están maravillosas. Loomín. Acesse en la bala. Las gallinas. ¡Has en la bala. Deja que te puede. ¡Gracias!